Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de como saber que juegos son compatibles con mi Steam Deck. Juegos hay por montones, pero hay que tener en cuenta si estos son compatibles con Steam Deck. Para ello no estaría de más saber las especificaciones técnicas de esta consola. Y a continuación verás los títulos que puedes y cuáles no disfrutar en dicho dispositivo. Ya que esta es una consulta que nos han estado preguntando muchísimo. Ahora si, comencemos. Pues bien, como sabrás, la Steam Deck es una consola de Steam. Y es que esta puede correr muchísimos juegos de Steam, con excelentes gráficos, etc. Y es que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de esta consola. Ya sea diciendo sus características, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de ¿Cómo saber que juegos son compatibles con Steam Deck? Y es que el primero que te voy a recomendar es A Plague Tile. Que este juego, para fortuna de los usuarios de Steam Deck, se encuentra completamente disponible en su biblioteca. Ya que es un juego con unos gráficos aceptables, por lo que vas a poder jugarlo sin ningún tipo de problema. De hecho, te puedes dirigir a la página oficial de Steam Deck. Y una vez acá, como puedes ver, te aparecen diferentes juegos. Como por ejemplo Apex Legends, Jurassic World, Elden Ring, Horizon, God of War, etc. Que son videojuegos que puedes jugar sin ningún tipo de problema en tu Steam Deck. ¿Y tú? ¿Puiste ver algunos títulos compatibles con esta consola? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.